Los medios informan al detalle los desafueros de la guerra en Ucrania, la ofensiva militar sobre objetivos civiles y los refugiados que superan 3,7 millones de ucranianos que huyen del país. También recogen el temor de sus ciudadanos por lograr la sobrevivencia y su vulnerabilidad para alcanzarla. El deseo de escapar no solo a un país vecino, sino a un desierto o a cualquier lugar inhóspito, pero, ¿seguro? Aquí algunos consejos para sobrevivir solo y en sitios remotos. Sugiere Breitagbom David una lista de consejos para sobrevivir y maneras para eludir el miedo a la soledad. Cuenta Breitagbom David que en redes sociales y en comentarios de lectores de sitios de internet de noticias, muchos expresan en forma de cierta o como desahogo su intención de escabullirse, al menos en su mente. Pero si se diera la posibilidad de evadirse de la guerra, ¿están preparadas las personas para refugiarse en destinos desconocidos y rudos? Especialmente en tiempos de guerra, es importante prepararse para una eventual circunstancia que los lleve a lugares agrestes, toscos, escribió Bon David en Waldhammer. El blog alemán está dedicado a preparar a sus lectores a crisis de cualquier tipo. Huidas a sitios insospechados, por pandemia o incidentes varios que empujen a afrontar situaciones extremas y con pocas herramientas. En principio dice, vaya a pescar en arroyos solitarios, camine por el bosque, acampe durante la noche solo y con animales salvajes como compañía. Y por supuesto, si planea evitar situaciones graves de antemano, debe informar a las personas que lo rodean hacia dónde se dirige. ¿Por qué nadie es inmune a los accidentes? Para sobrevivir solo en la naturaleza, se tiene que tener habilidades esenciales y preferiblemente no prescindir de ninguna. 1. Dominar al menos algunas de las habilidades más importantes de la vida en la naturaleza. Esto incluye manejar un cuchillo, conocer los hábitos de los peces y distinguir ciertos tipos de plantas. 2. Saber nadar, usar una brújula y un mapa, encender una foata y construir un refugio y ser competente en caminatas, piragüismo y montañismo. 3. Infórmate de la zona con antelación. Antes de embarcarme en solitario en cualquier de mis aventuras por la naturaleza, leo todo lo que puedo sobre la región. Estudio mapas, averiguo sobre las plantas y los puntos de agua. 4. Preparación del equipaje. No tiene por qué ser complicada ni implicar suministros voluminosos y difíciles de transportar. Debe estar bien pensado y planificado para el entorno y la actividad. 5. Llevar un botiquín de primeros auxilios. También llevo una botella de agua, un mapa de la zona, un hilo de pescar y un ozuelo en el cinturón. Cuanto más pequeños sean los ganchos, mejor. 6. Calzar zapatos resistentes para caminar y para ayudar a prevenir las mordeduras de serpientes. Y un kit de parches para velas o una serie de vacunas antes de aventurarse solo en la naturaleza pueden marcar la diferencia en una emergencia. Cuando los planes fallan, por lo general uno se enfrenta a la necesidad de sobrevivir. En la era de los aparatos y las campanas y silbatos, a menudo olvidamos que las mejores herramientas para sobrevivir son nuestro propio cuerpo y mente. La preparación para la supervivencia debe comenzar ahí. Agregó que los consejos para sobrevivir no solo sirven para esas escapadas extremas en sitios de alta dificultad, sino también ante cualquier contingencia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!